Muchas gracias, cerca de las 12 de la noche un hombre fue asesinado en la alcaldía Gustavo Amadero por disparos de arma de fuego, ocurrió en la calle General Pedro Negrete, Colonia Estanzuela, de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon en contra de él en repetidas ocasiones, en el lugar quedaron al menos cuatro casquillos que fueron embalados por los servicios periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que se trasladaron a este sitio para realizar también el levantamiento del cuerpo. Hay una carpeta de investigación iniciada por los hechos y comentarles que también las autoridades reportaron la detención de una persona y el aseguramiento de un arma de fuego que de acuerdo con los peritajes se determinará si está o no relacionada con el hecho, lo que sucedió mientras usted dormía.